Un camión con semi-remolque volcó en las afueras de la ciudad chaqueña de Filadelfia. Fue al pasar por una rotonda en dirección a Loma Plata. El accidente arrojó dos muertos y el chofer fue encontrado alcoholizado. El camión estaba cargado con cemento y ladrillos. No sobrevivieron al accidente Fulgencio Ángel López y Justino Cabral. El conductor Francisco Martínez Franco se encuentra detenido en la comisaría primera de esta ciudad.